Y la comunidad del municipio de Arauquita capturó a un delincuente luego de haberle hurtado un teléfono celular a un menor de edad en el centro de la ciudad. La persona que fue detenida es de nacionalidad venezolana. La comunidad en el municipio de Arauquita logró la presión de un delincuente de nacionalidad venezolana que minutos antes había hurtado un celular a un menor de edad. En el municipio de Arauquita la policía nacional gracias a la colaboración de los ciudadanos logra la captura de un ciudadano de origen venezolano quien momentos antes había hurtado un teléfono celular a un adolescente. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente para que se continúe con la investigación. El comandante del departamento de policía de Arauca, coronel Darío López, manifestó que la institución policial viene trabajando mancomunadamente con la comunidad en todo el departamento. La policía nacional ha venido trabajando de la mano con la comunidad para precisamente salvaguardar todos los derechos y libertades de los ciudadanos. Y cada día la policía nacional recibe más el apoyo de la ciudadanía y gracias a ese apoyo hemos logrado capturar a muchos delincuentes que afectan la convivencia y la seguridad del departamento. Luego de la captura de este delincuente en Arauquita fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente en el municipio de Arauquita y en este momento se adelanta la investigación correspondiente. En el departamento de Arauca se han presentado algunos casos de hurtos por persona de nacionalidad venezolana. Hemos tenido reportes en el pasado de algunos casos que se han presentado y estos casos también son objeto de investigación. Según expertos en seguridad, la comunidad ha tomado estas medidas debido a la falta de policías en las diferentes calles de los municipios del departamento de Arauca.